Y estamos escuchando música rusa porque el siguiente despacho está relacionado con aquello, pero con algo que quizás ustedes no se están imaginando. Con las pesas rusas. Pesas rusas. Pesas rusas, sí. ¿Dónde andará nuestra Romina Salinas? ¿Cómo estás, Romy? Miren, yo ya estoy haciendo ejercicio. Ella no es rusa, Rusia. También. ¿Y de cuánto es esa pesa? Hoy día les vamos a mostrar este deporte. Es de cuatro, solamente cuatro. Ya, de cuatro kilitos. Pero es bastante pesada. ¿Sí? Sí, les vamos a mostrar como ustedes dijeron porque estamos en el gimnasio Underground, aquí en San Pedro de la Paz, donde practican este deporte llamado pesa rusa o ketbless. Así que nos va a contar, estamos con René, yo voy a dejar la pesa abajo porque pesa bastante. Ya, no estoy muy acostumbrada a hacer mucho deporte. Y él nos va a contar, René nos va a contar de esta disciplina que no es muy conocida en nuestro país, son pocas las personas que la practican y por eso hoy día queremos contarle de qué trata. ¿Cómo estás, René? Buenos días. Hola, buenos días. Estamos bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se entrenan? ¿De qué tratan? Mira, este deporte es un deporte de resistencia que nosotros estamos recién introduciendo a Chile. Ya llevamos al menos tres años ya trabajando en el tema del kit level sport. Y es una disciplina que se conoce desde los años 70, pero lentamente ha ido formándose hasta tener la modalidad de hoy en día. En el cual los atletas compiten levantando kit level durante un tiempo determinado de 10 minutos. Y el objetivo es realizar la mayor cantidad de repeticiones posibles dentro de ese tiempo. Miren, acá estamos viendo como siempre no solo los hombres pueden practicar este deporte. Mira, aquí tenemos a la Rocio que está practicando también este deporte. ¿Cómo se diferencian estas pesas? Mira, estas pesas tienen diferentes pesos. Ya, uno, hay diferentes categorías de competencia de acuerdo al peso que elija el atleta. Y básicamente el deporte se desglosa en dos movimientos diferentes. Ya, porque si tú ves, Rocio no está haciendo el mismo ejercicio, Leonardo tampoco. Son diferentes eventos. Ya, está el snatch, donde el kit level hay que llevarlo de un solo movimiento hacia arriba. El long cycle, en el cual hacemos un clean y un jet sobre la cabeza. Y Camilo lo que está haciendo es que es solo jet. Son diferentes modalidades en las cuales los atletas compiten. Similar a lo que es el levantamiento olímpico, donde tienen dos pruebas distintas. Ocurre lo mismo aquí en el tema de las pesas rusas. Oye, necesitan, al tener alguna condición especial para que ellos se vengan a inscribir. Cuéntanos también la gente que está viendo nuestras pantallas, ¿cierto? El matinal y dice, ay, oye, me interesó, quiero ir a practicar este deporte ahí a San Pedro. Las condiciones, ninguna. Nosotros partimos desde cero. Nosotros aquí como gimnasio somos también un club deportivo, Club de Ketelé del San Pedro. Y estamos buscando personas interesadas sin ninguna condición especial. Incluso niños, ya. Queremos trabajar con niños jóvenes, mujeres. Pero básicamente eso. O sea, no hay que ser un gran atleta, tener fuerza. No, nosotros trabajamos desde el inicio para poder formar atletas especializados en Ketelé. Oye, hay que tener bastante fuerza, eso sí, para levantar esta pesa. Oye, los chicos ya han ido a participar a algunos campeonatos. Vamos a conversar con Camilo, que ya ha ido a representar también a nuestra región. Ha participado en diferentes torneos. Sí, muchas gracias. Muy casado. Sí. Bueno, ¿qué les puedo contar? Estoy en este momento entrenando el movimiento de Yerk con 20 kilos por mano, en el cual es mi especialidad. Por lo que dice mi coach, es para las condiciones físicas que poseo, que es una flexibilidad que cuesta trabajar. Sin embargo, mi categoría es biatlón, que consiste en snatch, que es lo que hacía mi compañera, más el movimiento que hago yo. Que la suma de esas dos competencias permite dar un puntaje clasificatorio para primero, segundo o tercer lugar. En el campeonato más importante de la zona centro de Chile logré el primer lugar. Y actualmente, para el campeonato que se viene ahora, el más importante de la zona sur, espero seguir manteniendo el podio como campeón, que se quede en la zona. Perfecto. Así que estos chicos practican este deporte entonces para seguir motivando a las mujeres también. Mira, va a preguntarle a Rocío por qué se interesó. Porque siempre vemos a los hombres haciendo bastante fuerza. Sí, eso te iba a preguntar. Bueno, hola. Bueno, con René también hemos ido a competir a Argentina hace dos años. Salimos campeones en biatlón, que es la suma de Yerk y Esnat. Bueno, ¿por qué? Porque es entretenido. A nadie le gusta porque dicen que fome. Entonces, todos quedan invitados, todos lo pueden hacer, tú lo puedes hacer. Estuvo haciendo igual antes de salir la nota. Pero venga, en el que no se atreve, nunca va a probar como es. Así que estoy invitado. Perfecto. Sí, Edgardo, tú tenías una consulta. No, Roby, te iba a preguntar, o sea, si le puedes preguntar ahí al experto. Aparte de la fuerza, porque es un súper buen ejercicio cardiovascular, ¿ah? Aparte de la fuerza, ¿qué otras cosas se potencian también? ¿Qué otras cosas se potencian también? Sabemos que es la fuerza de brazos, ¿cierto? La parte cardio. ¿Qué más se potencia usando este deporte? Este deporte es, evidentemente, no es de fuerza bruta, ¿ya? Es de un trabajo de resistencia, en el cual se requiere desarrollar mucha flexibilidad y relajación. Para poder levantar estos quietles, si ustedes lo piensan, son 10 minutos de trabajo, en el cual hay que hacer muchas repeticiones. Si nosotros trabajáramos solamente con la pura fuerza, no podríamos llegar a los 10 minutos. Por lo tanto, la técnica que se requiere es muy específica. La posición que hay, por ejemplo, Camilo, queda acá abajo, la posición de rack. Esa posición debe ser lo más cómoda posible para el atleta y en la cual uno tiene que estar relajado. El cuerpo tiene que estar absolutamente relajado. Y solamente cuando vamos hacia arriba, se genera la tensión. Más fuerza ahí en las caderas, ¿sí, Edgardo? Oye, y no se pegan ahí en las manitos, con estas bolas de hierro, ¿cierto? Tan pesadas. Es un deporte que realmente quiere... Por eso requiere mucha resistencia. Herida en los dedos. Flexibilidad y relajación. Trabajo de reacción. Espera, si nosotros les preguntábamos por las lesiones, son muy escasas las lesiones porque, claro, la técnica es que no choquen los dedos, que no se caiga la pelota en la cabeza. Exacto. Y lo otro es que, comparado con otros reportes, si uno lo pone en perspectiva, los pesos no son pesados. Oye, hay algo que está en 50, Romy. Trabajar con pesas de 24 kilos, da más 12, 16 kilos, realmente no... Oye, ¿no utilizan guantes tampoco para tomar esta pesa? No, tampoco, no. Lo ideal es trabajar con las manos desnudas. Mira. Eso facilita el... Con la pesa. Y ahí se echan también algo... Magnesio, exacto. El magnesio para el sudor y para que haya buen agarro. Correcto. Oye, bien, Romy. Interesante, entonces, disciplina diferente, ¿cierto? Que poca gente la practica, algo desconocida, así que nosotros acá en el matinal le estamos dando conocimiento también a la gente que quiera practicar, que venga acá a San Pedro. Así que, René, también tú haz la invitación para que la gente... Quiero hacerle la invitación. Se pueden contactar por el Facebook, Club de Quetel San Pedro o Gimnasio San Pedro Underground. Si es que están interesados. ¿Cuál es el deporte? ¿La dirección? Como les dije, no hay requisitos previos. Es un deporte muy saludable, bajo lesiones. La dirección es Pasaje, Monseñor Juan Figari, número 11, en la Villa San Pedro, San Pedro de la Paz. Y aparte de eso, los dejo invitados, el 26 de septiembre, que vamos a realizar el torneo nacional de Quetel Bels, aquí en San Pedro, en el gimnasio Candelaria, en el cual van a estar los mejores exponentes del país. Y el domingo 27 vamos a realizar una clínica gratuita, abierta a todas las personas que estén interesadas en conocer este deporte y practicarlo. Y además, para todos los que obviamente están dedicados al fitness y también quieren seguir especializando en el Quetel Bels Deportivo, el 16 de octubre tendremos la visita de un especialista desde Argentina, que estuvo en Rusia hace unos dos meses de atrás, a dictar un seminario especial de Quetel Bels Deportivo. Eso es para todas las personas, profesores, que les interese aprender el Quetel Bels, enseñarlo. El profesor Jerónimo Milo, el introductor de las Quetel Bels en Sudamérica, y va a estar acá con nosotros. Perfecto, entonces, diferente actividad, entonces, para que vengan a aprender de esta disciplina, ¿cierto?, las pesas rusas, y que yo me voy a quedar ahí también haciendo fuerzas en los brazos. Muy bien, Robina, muchas gracias, excelente formación. Saludos. Gracias. Chau, chau. Y el éxito también para esa competencia que se viene con estos deportistas, una disciplina que es ya reconocida. Es distinta, claro. Siempre estamos enfocados a lo mismo, ¿cierto?, el fútbol, el gimnasio. Hoy podemos hacer otras disciplinas que también ejercitan nuestro, este cuerpo. Oye, y otra cosa.